Hola, hoy es otro día Estoy en el shopping Alto Palermo Vinimos al jardín japonés Es re grande este shopping, están haciendo otro piso ¿Podrá? Ay, miren el Pride El shopping más gay de todos Vine a buscar el baño Porque Lele Panchita Básicamente estoy en el jardín japonés Ay, es muy lindo Ahora es cuando me tienen celular Una paloma, WTF Es japonesa Ay, WTF un delfín Me estoy prendiendo fuego, pero bueno Ahí hay un pececito Ay, ahí está Acá podemos ver una ballena japonesa Ay, el vuelo de las águilas Me estoy insolando Tengo un buzo negro Me estoy insolando Tengo un buzo negro Sí No pisa en el bosque No pisa en el bosque No pisa en el bosque No pisa en la grama Y bueno, eso, estamos en el jardín japonés al lado del agua japonesa voy a... ay, no sé si se puede pisar ahora ay, dijeron do not pass the grass significa no pisar el césped don't step on the grass dijeron ahí tenemos una casita donde vive Hello Kitty allá está el agua en la casa de allá está el baño donde hace pis la ola demonio esta es la entrada una piedra japonesa traída especialmente de Japón para mi visita a este centro cultural quiero agradecer al gobierno de la ciudad por haberme invitado estoy muy contento de conocer las culturas de otros países, me enorgullece mucho que la cultura japonesa esté creciendo en nuestro país, nuestros lazos se refuercen como instituciones nacionales ay, esa chica le gusta Naruto yo reconozco a las narutistas por la remera estamos escuchando la banda sonora de Naruto no hay nadie vamos ay, primero quería ir al baño este lugar tiene baño este lugar tiene baño ay, sí, el papel hola no sé qué es este vlog pero bueno es como varios días juntos o sea, no sé qué voy a hacer porque no grabé mucho como vieron hoy es viernes mañana me voy de Buenos Aires hoy vamos a ir a la boca creo si llegaron a esta parte del video suscríbanse me encantó este viaje me encantó ver a María la amo, la amo, la amo, la amo María, si estás viendo esto te amo encima justo invitó a Roger el día que no fui María yo fui al show del miércoles y Roger fue al show del jueves María ay, miren, me puse ay, qué monstruo es como una cosita redonda rosa que hice qué sé yo que hice pero es como rosa y cuando la abrís así se doble se parte en dos y tiene una crema blanca adentro y no sé hace bien a los labios ¿quieren que les muestre mi outfit? or outfit del día de hoy me encanta para contar solo eso espero que les haya gustado mis videos los amo suscríbanse por favor así me dan más plata va, empiezo a ganar plata porque este viaje me dejó en bancarrota tiesa no sé qué más contarles chicos amo el subte cosas para decirles Schiaretti Schiaretti pone el subte y pone las ecovisis ok me encantan las ecovisis me parece una genialidad el que lo haya puesto se merece un premio nobel de la paz y el subte es milagroso aunque no entiendo cómo se combinan las líneas de qué parte tenés que subir ni no sé no sé y mucho en Buenos Aires es que hay 40.000 tipos de colectivos tipo en Córdoba solo hay dos empresas Ersa y Conifederal Conifederal es la naranja y Ersa es la rojita ah están los trolebus también bueno pero eso nadie los conoce pero acá en Buenos Aires como que no hay una especie de colectivos ¿entienden? o sea hay colectivos medio chotitos son como los colectivos de Córdoba pero sin colores y cada uno dice Liniers San Isidro Retiro ¿y yo cuál me tengo que tomar? igual no me tome el colectivo porque literalmente no entiendo son muchos colectivos me puedo tomar un colectivo en Recolete y terminar en Tucumán que por las dudas no más vale prevenir que curar nada más para contarles creo que voy a hacer solo un video o capaz hago dos partes no sé depende de todos los videos que haga y bueno eso suscríbanse ya lo dije 500 veces para más viajes unos momentos después hola supuestamente salió un video ahora si tremendo es como 360 si este se espera hablar nos hablaría de la pasión de una fiesta que se vive desde hace más de un siglo acá ahora es cuando sale maradona del techo si estas calles hablar nos hablarían de colores algunos hacen una gambeta otros se tiran de palomita algunos se lucen con un sombrero y otros son temibles en cada cruce ahora es que pop tornado tremendo buen día último día hermanas se acabó este viaje ay Dios no puedo estar tan feo es sábado hoy a las 10 de la noche me voy ay que horror porque se me manjan tanto las ojeras que asco anoche fuimos a Puerto Madero a comer a la noche bien 50 grados bajo cero un huracán hoy es la marcha a la que supongo que voy a asistir yo me compre reglas a mis amigos vengo a bañarme tengo que hacer la valija tengo que hacer muchas cosas estoy como resfriado pero no estoy resfriado ahora voy a tomar una aspirinita porque si no después me voy a morir y me voy a arrepentir de no haber combatido la enfermedad en sus primeras etapas seguro vamos seguro van seguro van a ver clips de la marcha si es que me acuerdo de una hora me voy a levantar el día está pero vamos espectacular nos vemos acá en la marcha le gustan mis andiojos soy la mosca creo que Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video